¡Hola, gatito, gatito! ¿Qué estás haciendo? ¡No persigas a Wolfu! ¡Oye, Wolfu! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vaya! ¡Tenemos a Wolfu jugando con un pescadito! ¡Y este pobre gato ha caído! ¡Gatito, gatito! ¡Oye! ¡Wolfu, no seas malvado! ¡Wolfu, no mojes al gato! ¡Oh! ¡Oye, pobre gatito! ¡Está todo mojado! ¡Wolfu, no te rías, malo! ¡Vaya! ¡Tenemos un gato pedorriento! ¡Wow! ¡Wolfu, no huelas eso! ¡Te vas a marear! ¿Lo ves? ¡Gato loco, muy loco! ¡Bien! ¡Oye, gato! ¿No te asusta el pepino? ¡Pero le tienes miedo! ¡Oye, Wolfu! ¡No seas malo! ¡No asustes al gato! ¡Ya lo asustaste! ¡Bien! ¡Wolfu está comiendo un helado! ¡Y este pobre perro ha caído! ¡Pobre perrito! ¡Quiere desayunar algo de cereal! ¡Vamos, Wolfu! ¡Dale un poco! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Eso no se hace, perro loco! ¡Perro malo, muy malo! ¡Sí! ¡Vamos a ayudarte! ¡Oops! ¡Vamos a ver qué presenta hoy este capítulo de Tutos! ¡Muy bien! ¡Unos ojos! ¡Guau! ¡Esto parece una boca! ¡Sí, lo es! ¡Es una boca! ¿Qué piensas hacer? ¿Lo vas a maquillar? ¡Guau! ¡Esto... ¡Esto se ve muy bien! ¡Lo amasamos todo con arañitas incluidas! ¡Mmm! ¡Sí! ¿Luego? ¿Qué vas a hacer? ¡Oye, pequeño! ¡Despierta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Me encanta esto que tienes dentro! ¡Vamos! ¡No te enojes! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Vaya! Ahora te vamos a agarrar a ti. Le colocamos un poco de esto. ¿Un poco de esto? ¡Sí! Le colocamos muchas arañas. ¡Y voilà! ¿Te gusta? ¡Muy bien! ¡Vaya! Ahora lo vamos a encerrar. ¡Y lo vamos a exprimir! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Le vamos a colocar un poco de esto! ¿Sabes qué es? Yo tampoco lo sé, pero se ve genial. ¡Salsa roja! ¡Y un poco de magia! ¡Qué bien! ¡Eres un diablo! ¡Oro no! ¡Oro no! ¡Oro no! ¡Oro no! Gracias por ver el video.